A continuación, quiero presentarles un acto que está relacionado con la conexión. Conexión entre dos personas. ¿Qué tan fuerte llegamos a conectarnos los unos con los otros? ¿Cuál sería el proceso y qué cosas mágicas podrían llegar a suceder? Para esto, voy a necesitar la participación de una persona del público. Que me pueda acompañar por aquí, el guía total de la sala. Señor, ¿me podría acompañar, por favor? Muy bien, vamos a darle un aplauso, por favor, a la participante. Tomo posición delante de la silla, Jonathan. De esta manera. Exactamente, muy bien. Jonathan, en un momento, tú y yo nos vamos a conectar ante los ojos cerrados, Jonathan. En un momento, voy a enviarte una señal. Cuando sientas esta señal, y solo cuando sientas esta señal, vas a extender tu brazo derecho hasta la altura de tu hombro. Laada de tu e Bernardarого, ya se los cao. Cruyff puede considerar para ser acuatuas sus costumabras. Lo podemos acerirlos y verificaciones. Eso es lo que suene a la altura de él. Aparte del punto de lauirse, en un momento, si te puede scabowsarlo a dejar perderte tu brazo, la Guinea y a todo creo. De esta manera. Hermoso contigo hoy, en un momento era plato delante de la carepa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Listo, Jonathan? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora voy a pedirte, Jonathan, que tomes así, directamente, tomas así, relájate. Relájate. Eso es, Jonathan. Jonathan, en un momento voy a tocarte. Cuando sientas ese toque, voy a pedirte que te pares y abras los ojos. Quiero que centres tu energía y tu atención de aquí a aquí, de 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 aquí. Gracias. 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 Gracias.